Hola papitos, ¿están listos para hacer el bamboleo del pavo? ¡A tambalearnos! Derecha subirás, derecha bajarás Tú a la moverás, ahora todo vas a penear ¡Aquí vamos! El bamboleo del pavo, una vuelta hay que dar Todos bailando como el pavo ¡Sí! Izquierda subirás, izquierda bajarás Tú a la moverás, ahora todo vas a penear ¡Aquí! El bamboleo del pavo, una vuelta hay que dar Todos bailando como el pavo ¡Sí! Las plumas hay que mover, las plumas hay que agitar Con plumas por doquier Y la cola vas a menear El bamboleo del pavo, una vuelta hay que dar Todos bailando como el pavo ¡Sí! El pico ponlo para atrás Adelante tú lo pondrás El pico vas a mover Ahora todo vas a menear ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hagámoslo una última vez! ¡Sí! El bamboleo del pavo, una vuelta hay que dar Todos bailando como el pavo ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.